¡Dreamer Ugoo! Gracias por suscribirte al café. Bienvenido... Mata... Haremos disfrutado del menú del día de hoy. Ok, oh... Ni siquiera la vida... Oh, vaya... Al fin salió esta malla después de siglos. Ya cuando nadie la quiere, literalmente. Ya era hora, car... Al fin sales. Pero ya, literalmente, ya... Ya pasó tu... Tu época, ¿no? No sé si es que van a repetir esos eventos ahí, ¿no? De son naciente... Yo qué sé. No creo. Ya sería mucho repollo, la verdad, pero bueno. Vale, creo que era tanque si no me equivoco. Efectivamente, es una tanque. Y... Es de atributo universal. Mmm... Obviamente, no es como para el... Emocionarse, la verdad, es como que... Ah... Ok. Ok, está bien, está bien. Se mamó, se mamó este... Este Nico Robot, ¿no? Nico... Nico Bot. Nico Bot se mamó con el Jason. Pobrecito. Pero bueno, él tiene la culpa, la verdad, ¿no? Vale. Aquí está la memorial. Ok. Lo que es... Qué gracioso de ese Nico. Jeje. Ay, ay, ay. Qué... Qué maldad. Maldada la vista, ¿no? Bueno, la memorial. Ok. Ya era... Ya era mucho que... Tuviéramos... Dos cartas de cuatro estrellas nuevas. Garantizadas, ¿se puede decir así? Seguidas. Wow. Eso... Vale. El último. El último, a ver qué sacamos por ahí. En memorial ya lo hemos tenido, pero bueno. No pasa nada. Muy buenos días, Joe Sam. Buenos días. Aunque bueno, en realidad sería buenas noches, pero... Ya depende de qué parte del mundo estés. Ya, si es que está, yo que sé... En España me imagino que va a ser de mañana, ¿no? Así que sí. Tengo depres. Nos vemos. No, Joe-san Varias bromas malas después O memorial, quién sabe, ¿no? Porque vi una prismática Así que hay que ver Sí, 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 y ahora A la duquesa que la viene Y... Linda memorial Ok, ok, ok Bueno, para empezar está bien Total, empezamos súper, súper bien Así que me alegro de no tenerla Pobre Joe-san Hay que abrazarle, pobrecito Pobrecito, le lastimaron los sentimientos Yo sí le abrazo Pobre cosita fea Venga, yo le doy eso a Popacho Ok, siguiente tigre brillante De acá Ok Aquí tenemos para ocho tiradas Así que adelante Ok, ahí se viene Una prismática Vamos a ver de quién se trata De acuerdo Ah, memoria repetida Basura Y... Ya la... Ah no, no la Dos en el país de las maravillas Lol Mapache, qué porquería Bien Y ya sabemos Que el alafín Es el sombrerito Loco, ¿no? Así que Ok Algunos centímetros Más tarde Sí, ese huevo Está roto Quién sabe A lo mejor Está apagando En el juego, ¿no? Quién sabe Uf, qué asco Esto, esto ya no me gustó Esto ya es como que Nada Me ofende muchísimo Ah, dos prismáticas Eso me gusta Me gusta Claro Ah, ya la Dale En serio Dos memorias De seguida Son basura Bueno Aquí hay una prismática ¿No? Oh Futaba Shimiku Na Figeroso Me sí, güey No mames Ah No le conozco el personaje ¿De dónde será? No lo sé Pero Ok Ok No sé Ni siquiera Si servirá Para PvP Pero Me sirve Ahorita El gacho Está siendo Excelente Comparado con El anterior Que de hecho Sí, nos debía De esa emperatriz Que, qué asco Ni siquiera Los gachos de ti Que sirvieron Cosa que Guau Ah, y en el garantizado Fue esto No lo sé ¿Tú qué piensas Al respecto, Yubarta? ¡Ajá! ¡Se mamó! Ok De acuerdo Es de atributo Luz Bien Vale No es tan que bien Es mejor aún Ah, bueno Cuando salga el evento Supongo Si es que repiten Bueno, seguramente Se han de repetir ¿No? Ok Ok, ok Pero bueno La fruta Ok, ok No hay que despreciarle Tampoco Es que está tan mal ¿Sabes? Así que Dale Este sí está medio mal Caca, Tulio Digamos las cosas Como son La caca Ah, ni idea Ay, sí No entiendo Ok Siguiente No Meh Yara 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 Ok, no hay nada aquí Basura Y el último Sacamos No lo sé Vamos a ver Nada Ok Por aquí Ok Basura Total De Nana Casi no tenemos mucho Que digamos Así que Bueno Tampoco Yuna Así que Bueno Va a ser Nana ¿Ya? Va a ser Nana Adelante Que por cierto No lo hemos hecho Así que Adelante A ver si nos Compensa Esa Germi Emperatriz ¿No? Ojalá Ya al menos Ya que Por ahí dicen Bueno Los más metas Los más pros del juego Ya saben Los que andan En el PvP El Tialis Compitiendo Y esas cosas Pues Con lo que salió La Yuna Esa Esa Yuna Arcana Y sacamos El memorial De Karen Uh Bien 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 Para el cual Es más Yo pensé Que ya lo habían sacado No La decepción La traición Amigo Tú no Autojime Bueno En parte Ok Pero No Yo 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 Estaba En otro Gacha Ok Ah Vale Algunas Jocitas nuevas Aquí Feliz navidad Creo Respuesta ingeniosa Arry Navidad de marzo Eh bueno Yo no digo nada Porque Quedal Celebra navidad En febrero ¿No? Así que Ok ¿No? Y tenemos aquí El memorial De la Karin De la Karin Chica Supongo Ok Bien Para Para el evento Literalmente Nex Siguiente Rico Rico Está También Fea Ah Eso Me recuerda Es gracioso Recuerdan los inicios Del Cid Clásico Cuando Llegó A Cor Era Literalmente Rico Rico Más Rico Es como Que la Maldición De Rico Literalmente Fue medio Fue medio Terrible Uno buscaba La Ruby Y le salían Ricos A por montón Ricos UR Ricos SR Etcétera Ricos Entonces En parte Es como Que Ah Que rica Pero Bueno Que rico Pero No No Es la que Algo así Ya Supongo Pero Bueno A ver Yala 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 Fumi Y nada más Chale Mega Basura Oh Aquí ya nos dan El 2% De probabilidad Para sacar A la Ana Aido ¿Cómo sería? ¿Yousoro? No 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 funciona así Nada Yousoro Ni siquiera Algo como Que digas Gamba Ruby ¿No? Ok Ya no estamos Ya nos gastamos Como 10 K Gemas Y Please Salgo En serio Bueno Ni siquiera Las de las arcanas Le acepté Bueno El de Jaime Estaba ok Ya No Les voy a negar Pero El de la 3 Si que Me tragué Bien feo Si lo eliminé El juego Por un tiempito No lo jugué Entonces Yo digo Por estas cosas No me sorprende Que la gente Se vaya Ok Vamos Uy 3 primáticas Aquí tiene que salir Alguna Nana Joe Nana Joe Please De acuerdo Si Le estamos teniendo El de Banana Joe Bienvenido Ariel Bienvenido Bien Algo bueno Al fin O bueno Eso creo Ya te fue Gratis ¿No? Bien No Otra vez La repetida No God Come on Aún nos queda Una más Así que Esto es todo Vamos No No God Please No 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 Ya solo quedan Una hora del evento Así que Pilas Y ya tenemos que Terminar yo con esto Nos queda el pvp También Así que Van a Joe Ok Supuestamente Es el paso 11 ¿No? Y es que tenías que Garantizarte una carta ¿No? O ya le dimos Y yo estaba Gastando ahorita En vano No lo sé Ni siquiera Me fijé En que estoy Estoy cansado Del mundo De la gente Esto es el todo Por el todo Así que Please Omega Ya salió Sherlock Holmes Ya salió Otohime Así que Por favor Van a Joe So Please Joe Joe Onigai No es para jugarle Ahorita Vale Tsukasa Bonita Memoria De Nala Nada Tsukasa Y Y Todo esto Es una mierda Es la mayor mierda Que he visto En toda mi vida Chau 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 Gracias.